La última pelea de noviembre del año pasado con Devesa hace una especie de revancha, ¿cómo la ves? Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí recién terminamos con el pesaje. Por suerte salió todo bien, dimos la primera batalla, yo siempre digo que es la balanza. Justamente tengo una mala experiencia con el pesaje que fue con Devesa, la última pelea que hice. Que bueno, me falló la balanza de casa y me fui con dos kilitos, tres de más. Así que tuve que hacer un desgaste y bueno, hoy por suerte subimos y de primera dimos bien. Se vio tu cara, estabas tranquilo. Sí, estoy tranquilo, estoy contento y bueno, nada, a esperar la mañana. ¿No lo ves de noviembre de Devesa? ¿Cómo lo viste hoy ahí en el cara a cara? No, no, yo lo veo bien, es un buen boxeador, me gusta como sea, es un buen boxeador a quien enfrentar, es mal, estoy agradecido de que me haya dado la revancha y bueno, y es cuestión de medirnos nomás en el ring mañana. ¿A vos como trenquelauque lo que te pasa es que el box tenga un lugar como lo va a tener mañana en el polideportivo transmitido para todo el país, para toda Latinoamérica, acá desde Trenquelauque? No, esto es algo único, digamos, yo lo he hablado con la gente allegada a mí, que venga, que venga, que no se pierda esto, porque esto es un nivel internacional, es algo impresionante, digamos, televisión, tenemos ocho peleas profesionales, grandes combates, porque va a haber grandes combates, y nada, lo veo genial. Espero que la plaza de boxeo en Trenquelauque se vuelva a armar y que esto siga así. ¿Cómo viene de ahora a la pelea? ¿A comer, a descansar? Y ahora nos vamos a ir a comer algo, a alimentarnos, a recuperar algunas energías, y bueno, a esperar al mañana tranquilo, siempre bien concentradito, y nada, a esperar el mañana.